Hola hola a todos mis queridos suscriptores, Aener aquí Y ahora vamos otra vez a iniciar las grabaciones de lo que es este Tekken 3 Tournament 2 en el nuevo Arcadia, ya vamos accesando ahí. En el video anterior hicimos la grabación de Roger Jr. y Mokujin y todo como me sentí jugando con un personaje con el que más o menos desee y algún personaje con el que aleatoriamente sabrá Dios y me toque algún personaje con el que yo les he etcétera así que en el video anterior les había comentado que los personajes de arriba tenía planeado jugarlos de uno solo verdad ellos contra dos pero me estoy animando a jugar por decir hacer un equipo del doctor con Mokujin o combo con Mokujin etcétera así que me aventare eso en los próximos videos terminando con las dos files de aquí abajo antes de pasar a las filas de arriba que son los personajes DLC de todo el juego así que vamos a iniciar, ah por cierto ya hice ediciones de los personajes, está la esposa de Mokujin literalmente y Mokujin con un incertidum incendiario y en Roger Jr. vamos a elegir a este Roger que se ve bonito y tierno sobre todo porque tiene una un moñito, un moñito amarillo y pone la cabecita así como que bien, ah mira qué bonito no sé, vamos a Lighting Wolf, ok vamos a mover un poco esto vamos a ver quién toca quién es oh, ya, ya si es King of Crest, sí, ok, es 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 Ashen Ogre a ver sí es Ashen Ogre ya, entonces el video pasado me había tocado también ay wey, ¿y este quién es? ah, a Dragon OV a Dragon OV, sí, no no lo he manejado ahí está sí me acuerdo que me salía ese agarre en Tekken 6 pero hasta ahí fueron como 5 o 6 veces que agarré yo a Dragon OV no soy muy fan de este personaje la verdad, si me enfrento a un Dragon OV es de los personajes que más me hacen eh, batallar, la verdad en online primer dan sí, ya subieron de nivel muy bien ahora vamos a Kumai Pold muy bien de ups vamos a ver quién es chingas el Sagat ay guay cómo se hace ay guay ching ah chingas no, pega, pega, pega ole guay ahí, ahí, ahí creo que venía un combo pero no me acuerdo quién, a quién me da quién es quién es, güey quién es ah, es este con razón la vez pasada si es, si es quién creo que es no quién es qué pedo será el Dr. Bosconovich no, no acuerdo yo al al sí, la verdad no lo he jugado toma, pendejo más que cuando salió en Tekken en Tekken 3 y en Tekken Tag el primer Tekken Tag sí, es Dr. Bosconovich muy bien ay, más o menos de hecho el Dr. Bosconovich fue uno de los personajes que sufrió más cambios en su lista de comandos y cómo tú ejecutabas los combos con él me divertiré contigo pinche gordito jodido lo parece todo un gordito del enero mafioso ay, dragón no, chingo como lo que me caga este güey y luego no le sé con él a ver órale, culero ajá ok hace un agarre así 1, 2, 3 ah, ok sí ah, qué buena agarre bien genial pero necesitas 3 puntos adelante quién es ahora quién es güey será ogre sí creo que sí sí no 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 es cierto heihachi no sí es heihachi bueno puede ser heihachi o jinn pero creo que es heihachi sí es heihachi por la pose ay, güey no mames está cabrón en contra quién chingados es que no no como me pesca por sorpresa o este tengo que acomodarme inmediatamente a la lista de comandos este güey quién es ah, el Miguel ese oye se me salió el combo pocas veces lo agarré ay pelea de una manera muy interesante el Miguel ahí está de hecho uno se puede se acomoda muy bien con Miguel es un personaje sencillo de manejar de controlar como ven a ver ahora quién es ah es Ana vamos a ching yo no me acuerdo cómo hacer eso ching 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 su pose sexy toma un putazo la jeta vean todo ese tronco señores ese tronco tan sexy tx spod ok vamos a ver cómo nos qué nos depara el destino spod con boina ching 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 no trae una vara madres me saca de onda porque no todos los he manejado qué chingados es este güey no sé pero estoy partiendo madres, órale güey, ay güey ahí está nunca supe quién es con la no, ni idea quién sea llorad no, 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 llorad no qué pel Ahí me veo feo Vamos a ver Ah, mira que genial, somos iguales Aquí Ahí está, ya me acuerdo de cómo hacerlo Es así, así y así Ah, bueno Había una manera de usar el escudo Vamos a ver si me sale Ahí está, la embestida con el escudo Oh, True Ogre, bien No, este es Devil Jin Ay, güey Ven, sí, es Devil Jin, vamos a ver Oh, pendejo Paso de cambiar Ahí está Finches coletazos en la jeta Se ve con madre el Moku Jin con el cerdito encendiario arriba Y lo sabré que aprende bien curado Porque cuando estás en el estado de furia Este El cerdito enciende y se ve bien Bien bonito, así como un pinche brillo así, neón Vamos a tocar con los pinches viejitos esos Puta Quien p*** es No, no es afina Ah, pendejo Ah, oh, Jun Oh, uno Nada Puto Y pego Ahí está Ay, güey Qué chingada madre A ver Órale, güey Vamos a ver a quién tengo Quién es Es que sale con ese pinche bastón Sabre Dios, quién sea Ay, güey Qué vergas ¿Quién es? Será ley No Bueno, igual lo vamos a partir, madres chingueso Me estoy distrayendo demasiado con saber quién es Oh, toma Ahí está Ay, los kangouros hacen mucho, mucho daño Ay, güey Este, este vato sí, no Este es o Violet o Ley Oh, ni madre Ah, chingada Ah, ni madre Ay, qué, qué buen p*** Qué buen p*** Ay, ay, disculpen la risa Están muy felices allá del cuarto de aquel lado No sé qué están haciendo Celebrando chistes o algo Vamos a ver Vamos a ver Cómo me va con True Ogro Hasta ahorita no he continuado En el video, en el video pasé No, sí, sí Sí, sí, sí Sí tuve que continuar Sí, no acordaba Iba a decir no, no continué Pero fue un solo continuo Fue lo bueno Y eso me lo estoy jugando con Mokuyen La verdad Pero hasta ahorita me han tocado personajes Que sí son sencillos de Ay, güey ¿Quién es? Chingada madre True Ogro Creo que sí No, es Ahí está Muy bien Ah, ok Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Ay, p*** Un p*** Ah, re güey Ah Bueno, lo bueno Ah, me equivoqué Ah, chica Muy bien Yo no sabía que le daban Ah, chinga Dragon Up ¿Por qué, güey? ¿Por qué Dragon Up? Me caga ese pendejo Chingada madre Oh, bien ¿Sabrá Dios cómo lo hice? Ah, chica No Dragon Up No soy bueno Ay, p*** P*** Hombre, no mames Ven, allá Vámonos Ah, tenías que c*** Sobre es p*** Fácil Necesito hacerle un edit Un buen edit A A True Ogro Oh, Lucky Bunks Bien Bonus de 500.000 G Muy bien Me dan ganas de seguir subiendo Los personajes Pero no Es mucha chinga Es como si estuviera subiendo A cada Pokémon En los juegos de De la franquicia No, Dios mío Chingados Mejor Me quedo con mis cuatro Mis O mis Pokémon favoritos Y listo Chinga su madre Ay, ¿quién es? Kuma Panda Bueno, cualquiera de los Oh, qué buen p*** Son la cara Vale, p*** Bueno, p*** No, no, no No, escuma Sí, creo que escuma No, ay Sí, es Eskumo Panda No me recuerdo Creo que ambos Tienen los mismos Si acaso Nada más se diferencian Por la celebración Ahí está Muy bien Muy bien Vamos contra Jun Vamos contra Jun Contra Jun Contra Unon Contra Unon Chingas ¿Quién es? Me parece que Ah Ate cabrón Oh Ah Arale Oh Oh Ching Madre Se tarda un chingo En hacer esa patada ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, es Jack Eh, híjole ¿Quién es? No 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 ¿Por qué? En la pelea final Chingada madre Joder, Dragunov Dale, güey Yo nunca lo jugué muy bien En Tekken 6 La verdad, Dragunov no Si tiene buenos combos Si está chido, pero No, la verdad, no Ah, Dragunov no es lo mío La verdad, aquí en estos juegos Odio Dragunov, la verdad De hecho, estaba evitando Hacer algún video de Dragunov Este, ya no Con Mokujin me sale, ahí está Chain, ¿por qué? Era, ahí está Con el pinche agarre de haber ganado Está bien, pero le ganamos Vamos a ver el final de Mokujin Y toma un on, estúpida No hice continuo ahora Y puros Lucky Box Bueno, debo agradecer un chingo A los combos de Dragunov Madre idiota Así que, disfrutemos de él Lo bien merecido que se lo tiene uno Y El final de Mokujin Voy a ir Quちゃ me liegt Cuatro Un sentenced Qu请 Un الحie Un interviews En En Un Quatre El ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!